¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Haciendo Herrería Guasimo, parientes. Hoy les voy a presentar este video de nuestro pariente, colega y gran amigo de ahí, del grupo Unión de Herreros de Jimbo. Así parece, así lo pueden buscar en YouTube, donde les puede interesar a todos ustedes que se suscriban y lo sigan en su canal por este tipo de elaboraciones que a continuación les voy a dejar y espero les guste, parientes. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Jimbo. Primero que nada, quiero mandar un saludo a todos los compañeros que conforman el grupo de Unión de Herreros. Y bueno, en este video quiero mostrarles algunas de las cosas que hicimos para llevar a cabo la elaboración de este portón. Es un portón corredizo. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla no es otra cosa más que un render, el cual yo elaboro con ayuda de algunos softwares en la computadora. En el primero modelo casi cada pieza por individual. Luego las ensamblo y las llevo a otro programa que me hace un fotorrealismo, que es el resultado que estamos viendo ahorita. Este portón tiene un largo de 6'20", bueno 6'20", por una altura de 3'30". Bueno, lo que nosotros hicimos fue primero la estructura que estuvo conformada por PTR calibre 14 de 2 pulgadas. Y la fuimos intercalando con perfil calibre 18 para reducir un poco el peso del portón. En la parte de abajo nosotros realizamos estos huecos en los cuales adaptamos las ruedas. Estas ruedas tienen un diámetro de 6 pulgadas, las cuales colocamos con ayuda de solera de 1,5 por 1 cuarto. Y bueno, esto es todo lo que conforma a lo que es la estructura. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la forma en la que se arma. Siempre hay que procurar hacer un reparto lo más justo posible para no dejar huecos tan grandes, ya que la estructura es lo que le va a dar fuerza a lo que es la duela de aluminio. Bueno, ya aquí nos encontramos en la casa donde hicimos la instalación del portón. En la parte donde está soldando mi compañero, anclamos dos brazos que elaboramos con PTR de 2 pulgadas en calibre 10. Esta guía superior está conformada por unas ruedas que son de un material llamado Nylamid, no sé si todos lo conozcan. La verdad es un material muy resistente y decidimos nosotros utilizarlo para no dañar tanto lo que es la estructura del portón. Esto nos va a dar un deslizado más suave y va a evitar que se raye lo que es la parte superior. Ahora para el riel inferior nosotros colocamos una solera de 2 pulgadas por 1 cuarto y arriba de ella le colocamos un redondo macizo de 3 cuartos. Nosotros anclamos al piso la solera con ayuda de varilla de media. La fuimos anclando cada 50 centímetros, una varilla de ambos lados. Bueno, y aquí en la colocación de lo que fueron las duelas, los colores que utilizamos nosotros fueron un bronce brillante, que es el café que vemos ahí en pantalla, y para lo que es el plata es un natural brillante. La forma en la que se van colocando las duelas es con ayuda de remaches. Hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer los empates, procurar siempre que nuestras duelas queden, bueno, en donde se basa el empate quede en un poste, para facilitar lo que es el anclaje. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que nosotros realizamos para hacer la elaboración de este portón. Ya aquí, como vemos, lo estuvimos probando, y el deslizado es bastante suave con estas ruedas. La verdad, si notamos el render y vemos ahorita lo que es ya en físico, tratamos siempre de que todo se parezca tal y como está en lo que es ahora sí el diseño, para que nuestro cliente quede lo más satisfecho posible. Y bueno, te repito, esto es todo lo que hicimos a grandes rasgos para la elaboración de este portón corredizo. Espero que algunas de las cosas que te he explicado aquí te sirvan de ayuda, o te sirvan de referencia para en algún momento, si necesitas hacer un portón igual, más o menos ya tengas una idea de lo que es la elaboración. Te agradezco bastante el que hayas tomado un tiempo para ver este video. Si tienen alguna duda, coméntenmela, y se las estaré resolviendo en videos posteriores. Hasta la próxima. Bueno, agradezco bastante al compañero Guasimo de Rarial Guasimo, por haberme pedido de favor que subiera este video. Ahí, parintón, a ver si espero que a los compañeros les pueda servir de utilidad. Y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, pueden encontrarme en YouTube como The Jimbo. Y la página de Facebook, pueden encontrarla como Nubas Soluciones, esa es la página del taller. Nos vemos más adelante en otro video. Si tienen alguna duda, no olviden comentarla, y con gusto estaré resolviéndoselas en otro video. Hasta la próxima. Bien, pariente, ya viste ahí toda la elaboración. Ahí nos explicó detalle a detalle cómo hizo esta elaboración de este hermoso portón. Por ahí, donde hizo la combinación de este herrería con las duelas ahí de aluminio. Espero te haya gustado, pariente. Entonces, te invito nuevamente a que te suscribas y a que nos sigas en Unión de Herreros en Waxa y Unión de Herreros Cero Egoísmo. Así nos puedes encontrar, pariente, donde te puedes unir con nosotros y por ahí compartirnos cosas de diferentes, por ahí, maneras que a todos nos pueden servir y a todos nos pueden interesar. Saludos para todos, pariente, y vamos a darle con los siguientes videos, pariente. Te espero.